Bienvenido a Rico Quinton Plus. Esta guía le ayudará a conocer las principales funciones de Quinton Plus para que pueda empezar a crear una aplicación en cuestión de minutos. Vamos a entrar en materia. Para configurar su entorno y añadir miembros al equipo, visite Usuarios y Administración del Sistema. El portal Quinton Plus es su espacio de trabajo personal para crear y organizar sus aplicaciones. La ayuda está siempre a un clic. Desde cualquier punto de la plataforma, el icono de inicio le llevará al panel de control principal. La barra de menú también le pone en contacto con sus notificaciones y herramientas de uso frecuente. De vuelta a su panel de control, puede ver el tablón de anuncios de su equipo, todos sus espacios y las notificaciones. El administrador utiliza su tablón de anuncios para publicar información, como próximos eventos, tareas del equipo y gráficos en tiempo real para seguir el progreso. Debajo de los anuncios puede ver todas sus notificaciones, tanto si son mensajes como tareas que requieren su atención. Quinton Plus le ayuda a priorizar con notificaciones con banderas y filtros personalizados. En la parte superior encontrará las secciones lo que se me ha asignado y espacios. Considere los espacios de trabajo de proyectos y departamentos a los que puede invitar a los miembros de su equipo y a colaboradores externos para que se unan y añadan nuevas aplicaciones. Para crear un nuevo espacio, haga clic en el signo Más y personalízalo. En su nuevo espacio, puede simplificarlo con un hilo o añadir otros nuevos yendo a la configuración del espacio en el menú de opciones. Cree una aplicación con la misma agilidad que se les ocurra a usted y a su equipo. Tiene acceso a más de 40 aplicaciones prediseñadas. Vamos a crear primero una aplicación de actas de reuniones. Una vez que haga clic en Añadir, volverá a la página de inicio donde su nueva aplicación aparecerá ahora en la parte superior. Ahora ya está listo para empezar a utilizar su aplicación. Haga clic en el signo Más para añadir un nuevo registro dentro de la aplicación. Considérelo como añadir una nueva fila en una hoja de cálculo. Realice un seguimiento de la agenda, los participantes, las decisiones tomadas y las tareas asignadas en tiempo real. ¿Necesita añadir a alguien a la conversación? Mantenga la conversación viva, mucho después de la reunión, compartiendo las actualizaciones directamente en el registro. Para saber más sobre un usuario, haga clic en su nombre. Esto le llevará a su muro. Puede seguir sus actualizaciones, enviarle un mensaje privado y ver su perfil. Puede cambiar la configuración de su perfil, la contraseña, las zonas horarias y otros ajustes haciendo clic en el menú desplegable. Para encontrar rápidamente un registro, una aplicación, un documento o un usuario, puede utilizar la barra de búsqueda situada en la esquina superior derecha. Gracias por seguirnos. En el próximo video, repasaré las distintas formas de crear una aplicación.